¡Woo! ¡Ay, ay, ay! El teléfono. ¡El teléfono! ¡Oh, Dios mío! ¡Se fue todo! ¡Hasta Calibra! ¡Astivo llegamos! ¡Woo! ¡Ya terminó el viaje! ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! ¡Te devolvamos mi dinero! ¡Quiero que bienvenidos a un nuevo video! Yo soy la Dominicana de Pura Chepa. Y hoy... Oh, yo estoy súper contenta. Hoy estamos en el teleférico nuevo de República Dominicana de Santo Domingo, Los Alcarrizos. Ahora, mi amigo Vicente y yo les vamos a enseñar cómo es el teleférico. Son golas Ferrari. Es su primera vez en el teleférico. Él es dominicano, nació aquí de Barahona. Mira su ropa de aguacate. O de plata. Él es de Barahona. Y tú te entejas. ¡Y tú te entejas! ¡Sí! Y la mejor parte, porque es nuevo, el viaje es gratis. Denle que yo pago, entren que yo pago. Entren todo. ¡Yo pagué todo! A mí me encanta la vista en el teleférico. Yo no ando en el teleférico por llegar a un lado. Yo parqueo en la primera parada y yo doy la vuelta en el teleférico. Porque para mí, a mí me encanta ver todo eso. Mira, estas vistas. Puede ver una persona lavando ropa ahí, mira. Está secando su ropa. A mí me encanta llevar gente que son de aquí, que nunca han experimentado eso. O mis amigos que vienen de otros países para República Dominicana. Esa es una cosa que siempre tenemos que hacer. Y hay gente que lo hacen todos los días. Y yo lo encuentro muy divertido. Hay gente que no le gusta. Este parece el que descubrieron al gobierno. ¡Ah, sí! Literal. Hay mucha gente que dicen que los Estados Unidos tienen todo organizado. Y muchos de estos países. Pero había una persona, una estafadora, que lo contrataron en la Casa Blanca para una conferencia. Y ella estaba haciendo que sabías hablar en señas. Pero ella no sabía nada. Ella estaba haciendo eso. Y una persona, solda de verdad, dijo que eso para nada es señas. Ella es una estafadora. Y le pagaron millones de dólares. Eso, uy. Eso. Por aquí como que hay mucha agua. Mira, he visto tres tinacos botando agua. La gente como menos está fijando. La gente como menos está. Está muy bien. Oye Domingo. Es un beso. ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! Ya lo hizo muy invertido que yo me asustó. ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! Grában aquí, grabban aquí. ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! ¡Mae Day! Aquí vas, Cleo, la más dura del barrio. Ya me había bloque 8, casa número con con con. Dice que casa número con con. Ya tú sabes. Ya tú sabes. De una bichuela. A que se rapa de duro el con con. Oye. Iba diciendo que si la casa número con con, para llegar hay que rapar. Lo siento. Aquí vamos. Y no son las siluas. No tienes de ir. ¿Qué es lo que tú dijo? No hablo mucho español. Ahora no hablas. Ahora no hablas. Yo hablo mucho español. Yo hablo un poquito. ¡Jueve! Aquí vamos. Señores, el teleférico es para todos. Claro que sí. Yo dije tú, mi amigo, que soy una teleférico ahora. Te sientes bien aquí, ¿verdad? ¿Que tú salvas a este rico ahora? Sí, bien. ¿Que tú salvas a este rico ahora por dónde? No. 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 No hablas. No hablas. 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 No. 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 Entonces, él no es de por aquí. Él solo se montó en el teleférico como nosotros para andar. No. 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 No sé exactamente dónde vas. No. Exactamente. Así es de la misma manera. Como yo. Sí. Oh, Dios mío. Se encuentra todo. Y aquí la Concon, calle Concon, vestida a trompezón. ¿Pasa que tiene bebida gratis también? Open Bar, señores. Open Bar, tiene todo incluido en este telemérico. Eso es todo incluido, señores. Todo incluido. Open Bar. ¿De qué? El telemérico. El telemérico. El telemérico. El telemérico. El telemérico. ¡Dale, dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Los scenes tienen R de Love. ¿Hasta atrás? Dominic, ¿qué duro es? ¡Eso! Ahí viene el jutico. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ela, la, la! Se sintió bacana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Soy veino, tiene hierba. Me toca ahí. ¡Chope! ¡Seguro! ¡A la mano dale duro! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡A la mano dale duro! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Hasta acá libre! Es lo mejor que Six Flags. Ya. La gente del barrio es la más bacana que puede ver. Eso sí. Mira todo lo que sea lindo. Pero yo voy a olvidar. Mira los techos con la bandera pintada. ¡Ay! ¡Mira la bandera! ¡Ay! 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 ¡Qué cute! ¡Ay! ¡Ay! Ustedes no están viendo porque a mí me encanta andar en el teleférico. Montarme en el teleférico es... Un poco montado. Un poco montado. Un poco que... Bueno. Pero yo no me he subido. Es para aquí. Ajá, exacto. En la nieve. En la nieve. Y en Brasil. Ah, exacto. ¿También? Sí. En el teleférico de Brasil. En Sao Paulo. En Sao Paulo. ¿Sabes Brasil? No. 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 Pero yo he conseguido esta oportunidad en... 2015. No. Ok. Pero mi padre estaba allí. Pero espero que ir allí un día. Oh, tu padre vive en Brasil? Sí. Ah, tu padre vive en Brasil. Sí. Eso. Qué bien. Y tu no planeas ir? No quieres ir? No. No. Pero no sé cuándo. ¿Cuáles otros países has ido? Estuve en 80. Pero estoy aquí. Estoy esperando para ir a los Estados Unidos. Ok. Él va para los Estados Unidos. Sí. ¿Te va por México? No. No, no no. No. Directo? No, a directo. Esa la última esa que se ve allí? Yo creo que sí. ¿Verdad? Porque son cuatro cuadras. Tienes que salir y dar la vuelta. Así es como... Mira, mira, la jungala, mira la jungala. Ya no llego. Mira la jungala. Eso. pero en verdad se ve muy bonito aquí arriba como los colores de santo domingo me siento en bali por su primera vez en el teleférico yo dije vamos a llevarlo a santo domingo este o al teleférico ahí o vamos para el nuevo porque yo tenía miedo que no se iba a tener la misma vibra como en la vista pero si yo estoy súper contenta por la vida y que criatura no nos vamos a apiar el tubo gatti jajaja y gratis del 16 es el turbo te estoy hablando tan ninja y esto oye este maranguita mami a tío es verdad no puedo pararme porque la última me lluvia alguien pararse y pararon el teleférico y por la bocina dijeron no te paren claro que después de un cacazo es peligroso no en verdad mira una cosa tan chéverísimo es seguro porque en todas las paradas obviamente hay policía tiene cámara lo único a la gente que lo mantenga limpio porque de verdad tan limpio y vio una persona ahí con una fundita si la gente viene de verdad le va a encantar está perísimo no recorre un mundo tiene una brisa ya tú sabes mantenga lo limpio y cuídelo porque imagínate es de nosotros es de nosotros es de nosotros es de nosotros ahora algo está comprobable los alcaldes donde más la van ropa esto es el mundo que tiene ropa tendida miren y ellos ni saben lo tan lindo que se ven haciendo lo de esta arriba imagínate para allá creo que queda pedro grande ajá en la montaña de lejos imagínate de noche de noche no se ve tanto por eso yo se me se ve mejor de día no hemos intentado de noche para ver qué tal no serían divertido ver la gente jugando bascetbol y he visto mil promociones el día que yo necesito un mecánico nada más me subo aquí en el teleférico por ahí vi radiadores sales vi que se yo que onda no mentira cuando uno sepa de algo y te buscan algún mecánico algún sitio y reparación de que se yo que no es hay de hablarlo en la peluquería el salón larga la vez era peluquería abierta hoy domingo a tal hora y tú miraba que vean mira ese edificio a quien le voy a gustar el verde el verde relajo todo que es verde mi papi le gusta se nota en el cabello tuyo parece como en Hollywood de los X-Men sombra activo activo ah iban como 8 ah no 1 2 3 4 fuente blanco fuente blanco y donde esta fuente blanco no yo te lo veo por mirar ahi el nombre si pero ahi estoy buscando un puente blanco imagina el ve en vallada de las águilas no encontramos águilas y en los patos la primera vez vivimos un solo pato después asi hey chocale chocale hey grunas cosa mire el carro ahi y el perrito trajo activo ya termino el viaje bye no quiero irme joe me de acuerdo a mi y quiero no ya no no do que para aim para esa uckt por qué no le Pónganse, pónganse. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Hace mineo! Esperamos, se ve que le volvieron. ¡Lo del concor, lo del concor volvieron! ¡Vale, Marcín! ¡Vale, Marcín! ¡Venga, venga! ¡Bien hermano, donde estas?! ¡Venga! Ven Santiago, ven! ¡Venga! ¡Venga, querida! ¡Venga! ¡Vale! ¡Con el cámara! ¡Vamos haciendo eso! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, eh! ¡Ven, Amba! ¡Venga, Amba! ¡Va! ¡Va! Entonces hasta aquí se termina Este fue mi viaje En el teleférico Y hasta el próximo video Gracias por ver el video